He venido a verte otra vez borracho, me calé a la banda para que cantara A ver si regresas otra vez conmigo, juro que no aguanto Ya me está matando tu maldito olvido Yo que imaginaba, me sería fácil olvidar tus besos, todas tus caricias Pero aquí me tienes borracho y perdido, si es que te he fallado Quiero me perdones, quítame el castigo Desde el día que te fuiste, ando tirado en el vicio Te juro que ya no aguanto, tengo el corazón herido Tu olvido me está matando, junto con tragos de alcohol Mi vida se está acabando, entre el dolor y el licor Yo que imaginaba, me sería fácil olvidar tus besos, todas tus caricias Pero aquí me tienes borracho y perdido, si es que te he fallado Quiero me perdones, quítame el castigo Desde el día que te fuiste, ando tirado en el vicio Te juro que ya no aguanto, tengo el corazón herido Tu olvido me está matando, junto con tragos de alcohol Mi vida se está acabando, entre el dolor y el licor ¡No! ¡Gracias por ver el video!